La mañana de hoy a robar prácticamente en la Facultad de Biología, logrando llevarse dos computadoras y una laptop. Así es el día de ayer, en la madrugada, ayer domingo. ¿Y a quién se llevaron? Una laptop y dos computadoras. Así es. ¿Todo eso ya tiene conocimiento, la autoridad máxima de la universidad? No sé, el decano sí tiene conocimiento, sí. ¿Ahora qué van a hacer ustedes? Ya se ha hecho la denuncia policial. ¿Por dónde más o menos ingresaron? ¿Ya tienen conocimiento por dónde ingresaron o han violentado la puerta? Han violentado la puerta, exactamente. ¿Aquí no hay un vigilante? Sí, tiene vigilante, pero no sabemos qué ha pasado. ¿Y cuánto es el monto que equivale a estos que se han llevado? Debe ser 7500. ¿Lo que se han llevado de estos, pueden volver a repetir? Es una laptop y dos computadoras. ¿Completos? Completos, completos, sí.